Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa que convoca las organizaciones peticionarias de la segunda alerta de género por desaparición de mujeres en el Estado de México. Voy a hacer la presentación y la moderación. Se encuentra con nosotros Laura Curiel, quien va a hacer referencia a cómo víctima y madre de una persona desaparecida, una mujer desaparecida en el Estado de México va a hacer referencia y además desde Alondras Unidas, que es el colectivo que ella coordina. También Elsa Arista, nos queremos de Iván Nesa, un colectivo que trabaja y ha trabajado con nosotros y con las organizaciones peticionarias en la alerta de género en el municipio de Nesa. También se encuentra Jimena Ugarte, quien es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien es co-peticionaria junto con nosotros de la solicitud de alerta de género y Verónica Berber, abogada de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Les agradecemos mucho la asistencia y mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy el director de Ideas Litigio Estratégico. Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano, también se encuentra presente en este salón y le voy a dar la palabra a Laura Curiel, por favor, para que iniciemos esta conferencia. Gracias. Mi nombre es Laura Curiel, soy mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel, ella desapareció en Tlanepantla, Estado de México, el 11 de marzo del 2015. Como mamá de Daniela, he visto en estos cuatro años, seis meses, una negligencia por parte del Estado de México para poder buscar a mi hija. Yo junto con otras mujeres nos hemos dado a la tarea de formar un colectivo, exigir y lo más importante que no deberíamos de haber hecho. Nos hemos dado a la tarea de acompañar a otras mujeres a buscar pruebas, a buscar justicia, ya que desafortunadamente en el Estado de México, a pesar de existir diversos mecanismos, no existe una búsqueda, no existe justicia. Hoy estamos aquí con la resolución para esta segunda declaratoria de alerta de género por desaparición. El colectivo Alondra se exige mesas de trabajo inmediatas para que podamos encontrar a nuestros seres queridos, entre ellos mi hija. Y también queremos ya no estar en la calle, queremos quedarnos en casa y que las autoridades nos den ya respuestas de dónde están nuestras hijas o quién fueron las personas que causaron este delito. También, como colectivo Alondra, queremos que el gobierno del Estado de México asuma y acepte que hay una problemática, sobre todo para las mujeres. Y que esta segunda declaratoria de alerta de género por desaparición creen mecanismos reales y políticas públicas reales y que también ellos trabajen, que sus ministerios públicos ya no nos victimicen, que exista una fiscalía y una comisión local de búsqueda que realmente haga su trabajo. Sabemos que cuentan con los recursos. Yo, como mamá de Daniela, exijo al gobierno que encuentre a mi hija. Gracias. Bueno, buenos días. Pues desde la Asamblea Vecinal nos queremos vivas mesa, nos parece que es acertada la declaratoria, la segunda declaratoria por desaparición. Pero que no basta con que se declare efectiva esta declaratoria. Pensamos que es necesario que los mecanismos y protocolos que se vayan a desarrollar en ella, garanticen que no exista más en la prevención, pero también en la investigación y en el acceso a la justicia, el problema de desaparición de niñas y mujeres. pensamos que hay ya el protocolo de búsqueda inmediata, la ley en el caso de desaparición y que se tendría que vincular, pero también se tendría que ver la situación de gravedad en el Estado de México. Lamentablemente sabemos que los casos de desaparición son vinculados directamente con el tema del feminicidio. Entonces, si no hay una búsqueda inmediata, si no se hace investigación, entonces tenemos resultados, tenemos cifras en el tema del feminicidio que pareciera que no están vinculados antes a la desaparición y que la desaparición, las cifras que tenemos ahorita no se están contando en el tema de que también antes las mujeres, antes de ser asesinadas fueron desaparecidas, entonces pareciera que no existen y pareciera que se borran esa cifra. Así como también en el caso de que tenemos de algunas niñas que fueron violadas, antes fueron desaparecidas. Entonces, está vinculado directamente con esta violencia de género y con este tema de inseguridad. También nos preocupa muchísimo el tema de investigación y de la actuación de servidores públicos, ya sea en las fiscalías o en los ministerios públicos, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Norma Dianey, ella fue desaparecida el 15 de enero del 2018 y hasta la fecha no se sabe y no se ha hecho investigación clara. Entonces, queremos, como bien lo dice la compañera, queremos mesas de trabajo en el que las familias puedan estar, pero que también podamos saber cómo va el avance, porque en el caso de Norma Dianey, es desaparecida, después detienen a dos, uno supuestamente se suicida dentro de la cárcel, otro es dejado libre y en la declaración dicen que sus restos están en pirámides y no especifican ningún lugar, pero ahora, después de ese tiempo, semanas a que acaban de pasar, han estado recibiendo mensajes de que se les piden 400 mil pesos por el tema. Entonces, no quieren entregar sábanas de llamadas, no quieren hacer la georreferencia ni la geolocalización del móvil de Norma Dianey, que se supone ya la habían asesinado, pero que ahora sigue ahí. Entonces, el tema de investigación para el caso de desaparición es muy importante, no solamente necesitamos que se levante la denuncia, no solamente necesitamos que se nos atienda, necesitamos que se investigue y que haya una búsqueda en vida. Entonces, en el tema de la alerta que ahora se nos, se acepta, tiene que estar ahí implementado este proceso, tenemos que palparlo y también pedimos que nosotros seamos vigilantes, seamos parte de este protocolo y seamos parte del proceso para que podamos hacer efectivas las necesidades que tenemos como colectivas y como familiares. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias. Pues como organizaciones peticionarias, en primer lugar quisiéramos agradecer a las familiares y colectivos que fueron parte de este proceso, sin ellas no hubiera sido posible el diagnóstico que está aquí presente en frente de nosotras, por el cual se inició todo este procedimiento de solicitud de alerta de violencia de género. Y bueno, sin su esfuerzo, sin su dedicación, sin su fuerza y sin su búsqueda permanente de sus familiares, de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres desaparecidas, esta situación o esto que tenemos hoy de una segunda declaratoria de alerta de género en el Estado de México por desaparición no hubiera sido posible. También quisiéramos agradecer al grupo de trabajo, quienes sabemos que hizo un gran esfuerzo para realizar el diagnóstico, para realizar el informe de las recomendaciones iniciales al Estado de México y que al final caracterizó de manera adecuada la situación que está sucediendo en el Estado de México y el por qué las cifras de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas siguen creciendo en esa entidad. En primer lugar, quisiéramos destacar que un elemento sustancial que pone énfasis esta alerta o esta declaratoria de alerta de violencia de género en materia de desaparición de mujeres, es que, y por lo cual se declara, es que el Estado de México no logró caracterizar este fenómeno como un problema público. Se sigue generando como una caracterización generada en espacios privados, pero no logró señalar o comprender la multidimensionalidad del problema y por ello tampoco logró determinar cuáles eran las acciones concretas para prevenir y para detener de manera inmediata el crecimiento de este fenómeno de desaparición de niñas y mujeres. El grupo de trabajo determinó además que el Estado de México no pudo subsanar o no pudo revertir las cifras expresadas en el diagnóstico que como organizaciones solicitantes presentamos, en donde efectivamente lo primero que se denunció es que el Estado de México sigue siendo la entidad federativa con el mayor, o el índice más alto de mujeres desaparecidas relativo al nivel medio nacional, sigue siendo la entidad en donde la mitad de las personas desaparecidas son mujeres, niñas y adolescentes. Tampoco logró revertir que el 31% de los casos reportados se ubican adolescentes entre los 15 y 17 años y los 16% entre los 10 y 14 años, lo cual tampoco dio una respuesta adecuada a lo que se le planteó desde un inicio tanto en el diagnóstico como en algunas reuniones que tuvimos con el grupo de trabajo como organizaciones solicitantes en relación a vincular la desaparición de mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, con otro tipo de delitos como la trata para fines sexuales y con el delito de feminicidio, como bien lo expresaban Laura y Elsa. Otra situación que se logró determinar gracias al trabajo de investigación del grupo de trabajo es que en estos siete municipios que ahora ya se han decretado la alerta de violencia de género, sigue habiendo una cifra perdida de 1.334 casos entre las cifras relacionadas con el Registro Nacional de personas desaparecidas y las cifras aportadas por la Fiscalía, es decir, hay 1.334 casos que no sabemos si efectivamente se encuentran o no desaparecidas y eso es un problema gravísimo que señalamos nosotras desde un inicio, desde el diagnóstico. Otra situación que nos parece que el grupo de trabajo caracterizó muy bien es que si bien el Estado de México al dar contestación a las recomendaciones iniciales de este grupo de trabajo, señaló que bueno, tiene y desde hace, desde la primera alerta de violencia de género en el 2015, pues ha impulsado muchas instituciones en materia de desaparición, ha tratado, se generaron la Fiscalía Especializada, la Comisión Local de Búsqueda, se generaron las células de búsqueda, se actualizó el protocolo ALBA, sin embargo lo que caracteriza muy bien el grupo de trabajo es que ni los recursos humanos, materiales e institucionales han sido suficientes para atender la problemática. Lo que dice el grupo de trabajo es que existe una desarticulación de estas políticas públicas que se han generado en torno a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado, sigue sin haber registro de datos efectivos, diferenciados, en donde se visibilice cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántas adolescentes, cuántas por edad, etcétera, sigue sin haber una articulación de esos datos y esos registros y esas cifras para poder atender de manera adecuada la problemática, no se ha actualizado de manera adecuada y no se ha fortalecido la unidad de análisis de contexto que depende de la Fiscalía de Género en el Estado de México para efecto de poder generar patrones de criminalidad y patrones de desaparición de mujeres vinculadas con otros delitos. Y por lo tanto, al tener este, digamos, caudal o esta estructura muy grande institucional y presupuestaria en el Estado, este tipo de desarticulaciones, la falta de capacitación, que también fue otro tema que el grupo de trabajo determinó, existen capacitaciones pero no son enfocadas en materia de género y tampoco son enfocadas al personal que se dedica a la búsqueda, a la investigación de personas en el Estado de México. Por lo tanto, estas desarticulaciones en materia de política pública, esta falta de atención adecuada, esta falta de reacción inmediata, esta falta de fortalecimiento de las instituciones ya existentes dentro de la entidad, lo que ha sucedido es que nos llevan a determinar que a pesar de que existía una alerta desde el 2015, a pesar de que se ha avanzado en ello, no se ha logrado disminuir, no se ha logrado prevenir y no se ha logrado atender de manera adecuada el fenómeno de desaparición de niñas y mujeres en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotras como organizaciones y suponemos que también para colectivos y víctimas, si bien el problema ya se tenía identificado, lo que no se quiere reconocer por parte de la entidad federativa de manera adecuada es el problema, verdaderamente la magnitud del problema que estamos hablando al señalar que la desaparición de niñas y adolescentes tiene que ver también con mecanismos de tránsito para la trata de estas mujeres que son desaparecidas, tiene que ver con mecanismos de atención y reacción inmediata de las células de búsqueda generadas y ya creadas en varios municipios de la entidad que no están logrando articular políticas adecuadas para atender la problemática de manera inmediata. Tiene que ver con la falta de un mecanismo adecuado de atención a las víctimas, con un enfoque diferenciado en materia de género y desaparición para poder subsanar los daños generados a las madres, a las hermanas, a las mujeres que también están en búsqueda de sus familiares y que a pesar de que hay un esfuerzo aparentemente importante del Estado de México para atender esta problemática, lo que nos dice el grupo de trabajo pues es que esto no fue así. Entonces, ya para ir cerrando y darle la voz a mi compañera Verónica, quisiéramos también hacer énfasis en las recomendaciones. Si bien nos parece muy importante que esta declaratoria se genere, nos parece también importante destacar que es la primera declaratoria particular en el tema de desaparición de niñas, mujeres y adolescentes. Pero no queremos dejar de destacar que la mitad del país se encuentra en alerta de violencia de género. Por lo tanto, quisiéramos considerar que esta declaratoria tiene que ser un precedente importante para que otras entidades federativas que también presentan este tipo de fenómenos como Puebla, en donde se acaba de señalar que la cifra de adolescentes y niñas desaparecidas es ahorita la mayor en toda la República Mexicana, como Tlaxcala, como Veracruz, como la Ciudad de México, tiene que ser un precedente importante para atender esta problemática, para visibilizarla como un problema de violencia de género, sí, pero un problema que tiene que ver con el orden público y que requiere políticas adecuadas por parte del Estado, de reacción inmediata para no determinar responsabilidades nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano. Por ello pensamos que las medidas que dicta el grupo de trabajo en primera instancia, pero que reformula y que refuerza la CONAVIM, hasta el momento nos parece y reconocemos el esfuerzo que hace tanto una como otra, como el grupo de trabajo con la CONAVIM, pues las medidas son generales, siguen siendo medidas generales de política pública que no llegan a entender la problemática específica de desaparición, siguen haciendo medidas que tienen que ver con políticas públicas que ya son obligaciones del Estado. Por lo tanto, lo que se requiere ahora es subsidiariamente y con la participación de las organizaciones, situación que se hizo solicitud desde el inicio que se solicitó esta alerta de violencia de género, las organizaciones siempre estuvimos solicitando nuestra participación constante y permanente en el estudio, en el análisis, incluso en la formulación de las recomendaciones, volvemos a tener una alerta de violencia de género con recomendaciones generales que no logran enfatizar en la reacción inmediata, en la búsqueda inmediata de estas mujeres que en poco tiempo o en más tiempo son desaparecidas y después pueden ser trasladadas a otros Estados para ser víctimas de trata o bien son asesinadas y son víctimas de feminicidio. Ese es el tema que estamos poniendo en la mesa, no es un asunto nada más de política pública, es un asunto de acciones inmediatas o urgentes para evitar que las niñas y adolescentes del Estado de México sean trasladadas a otros Estados y sean víctimas de trata y para evitar que las mujeres en la entidad federativa sean víctimas de feminicidio. Por lo tanto, solicitamos de manera muy enfática y de nueva cuenta que la implementación de estas medidas se logre y se garantice la participación de los colectivos, las familiares y las organizaciones para reformular, para aterrizar estas medidas generales en acciones concretas que respondan a la problemática del orden público que estamos planteando. Si no, vamos a seguir con estas cifras que ya dimos, con estas cifras que aparecieron en el diagnóstico, con estas cifras que no logró revertir el Estado de México durante la investigación del grupo de trabajo y más allá de las cifras, vamos a seguir teniendo mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas que no son buscadas, que siguen siendo víctimas de estas graves violaciones de sus derechos humanos. La CONAVIM tiene un papel fundamental en la formulación de las recomendaciones, recomendaciones, porque si no se hace esto, las mismas recomendaciones van a estar destinadas de nueva cuenta al fracaso. Las alertas de violencia de género no fracasan por la falta, por el mecanismo mismo, es un mecanismo muy importante, es un mecanismo de adelanto a las mujeres, es un mecanismo único en el mundo que ha permitido visibilizar este tipo de violencias graves de manera específica en contra de nosotras, pero si seguimos implementando este tipo de recomendaciones generales, subsanando la obligación que tienen las entidades federativas de hacer políticas públicas adecuadas a través de un mecanismo de emergencia, pues va a estar destinada al fracaso y como organizaciones, como colectivas, como familiares, queremos que esta alerta funcione, queremos que esta alerta avance en detener la desaparición, queremos que esta alerta visibilice los mecanismos de criminales y de las víctimas, que están siendo finalmente, más allá de las cifras, pues personas. Son mujeres, es la hija de Laura, son las compañeras que acompañan los Queremos Vivas Nesa, son mujeres que están teniendo todos los días que batallar con la búsqueda, con la investigación, con la atención, con la atención de nuevas víctimas, subsanando la obligación del Estado, convirtiéndose ellas mismas en cumplidoras de las obligaciones del Estado y de esta manera haciendo un trabajo y un esfuerzo tremendo para poder vivir su propia dolor y además acompañar a otras víctimas. Por lo tanto, la desaparición con el enfoque que se busca requiere una atención a partir de lo que ya se tiene, pero por eso solicitamos que se puedan reformular estas recomendaciones generales, que se actualicen en medidas concretas y acciones específicas, que la CONAVIM vuelva a tener su obligación de atender de manera urgente e inmediata este problema que se está visibilizando como un problema de orden público, insistimos, es un problema de orden público y social que va más allá de las cifras. Va en atención a todas aquellas mujeres que todos los días, al menos en estos siete municipios, viven con miedo de salir de sus casas, viven con miedo incluso de ir a la tienda, viven con miedo de poder estar de manera adecuada en los espacios públicos, sin que tengan el riesgo de ser desaparecidas, sin que tengan el riesgo de ser víctimas de trata y sin que tengan el riesgo de ser víctimas de una muerte violenta. Bueno, muy buenos días, agradezco primero la presencia de todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, tanto a las organizaciones peticionarias, como por supuesto a Laura y a Elsa, que dan cuenta propia del calvario que implica una desaparición de una hija, una madre, una hermana desaparecidas en el Estado de México. Y es por ello que las organizaciones peticionarias nos dimos a la tarea de primeramente evidenciar la problemática. ¿Cómo evidenciamos esta problemática? Por supuesto a raíz del diagnóstico que se realizó, donde informamos en su momento que efectivamente el Estado de México tenía los índices más altos en todo el país de niñas y mujeres desaparecidas. Que esas desapariciones eran absolutamente invisibilizadas por el Estado, que únicamente empezaban a ser importantes a partir de que estas niñas y mujeres eran encontradas muertas. Antes, no importaba. Este diagnóstico resultó, pues bastante, evidenció, digamos, problemáticas muy puntuales, entre ellas que los principales municipios donde se daban estas desapariciones eran en las zonas conurbadas, en las zonas de tránsito entre principalmente la Ciudad de México y el Estado de México. Evidenció que el mayor número de personas desaparecidas eran adolescentes, ¿no? Es decir, esto ya nos daban indicios, ya nos daban patrones de qué es lo que pudiera haber estado ocurriendo, ¿no?, en esta situación. Y esta es la base, digamos, por la cual nosotros solicitamos la alerta de violencia de género para el Estado de México. Después, digamos, de todo un proceso que cabe señalar, no se llevó a cabo con los tiempos establecidos en la ley, ¿no? Es decir, tardó, digamos, un año en que se emitiera esta alerta, no se cumplieron con los plazos establecidos. No obstante que es clarísimo en señalar la ley general que son mecanismos de emergencia, ¿no? Es decir, son acciones urgentes de combate a la violencia feminicida, en este caso, desaparición de niñas y mujeres que son potencialmente víctimas de feminicidio, ¿no? Y en ese sentido, pues fue hasta el 20 de septiembre de 2019, cuando se emite la resolución por parte de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de alerta de violencia de género para el Estado de México, propiamente para los estados de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coatitlán-Izcali, Chimalhuacán, Iztapaluca y Valle de Chalco. La misma resolución hace referencia al número de casos, el alarmante número de casos que se tiene únicamente con cifras oficiales, no estamos hablando de toda la inmensidad de la cifra negra que no está aquí registrada. Por ejemplo, para Toluca tenemos en esta resolución contemplados 186 casos, Ecatepec 153, Nezahualcóyotl, 142, Valle de Chalco 142, Chimalhuacán 86, Iztapaluca 65, Coatitlán-Izcali 59, situación que por supuesto había sido visibilizada desde el año 2018 con el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que esta resolución mandata para todas las autoridades del Estado de México, atendiendo a que todas las autoridades están involucradas en la implementación de estas medidas de la alerta de violencia de género, tanto a nivel municipal como estatal, por supuesto en coordinación, es muy claro en establecer la coordinación con la federación. Primero, es la elaboración de un programa de trabajo, y este es muy importante señalar que este programa de trabajo debe tener un cronograma, un cronograma de actividades, es decir, atendiendo a que estas alertas de género son medidas extraordinarias, medidas urgentes, deben de atender a la inmediatez, es decir, no podemos tener alertas de violencia de género por años, porque estamos atendiendo emergencias. Entonces, tenemos cronograma de actividades, de presupuestos, de estructuras, de procesos y, muy importante, de resultados. Esto es súper importante porque las alertas de violencia de género, como ustedes seguramente tienen conocimiento, han sido muy criticadas por el gobierno, por las autoridades, en particular el reciente que se emitió aquí en la Ciudad de México, diciendo que no sirven, ¿no? ¿Qué para qué si no sirven? De alguna manera responsabilizando o echando culpas a las organizaciones o a los colectivos de víctimas, cuando en realidad quienes son las encargadas de la adecuada implementación y de los resultados de las mismas, es el Estado, no nosotras, ellos. Y si no ha servido es por ellos. Entonces, es muy importante establecer la medición de estos resultados. Y para poder establecer estos indicadores es indispensable que nos sentemos a la mesa colectivos y organizaciones, junto con el Estado, a elaborarlos, ¿no? Porque no pueden ser juez y parte, estamos de acuerdo. Luego, les dan 60 días para pronunciarse sobre cuáles van a ser los recursos presupuestales, humanos y financieros. 60 días para pronunciarse sobre estos recursos que van a utilizar para la adecuada e inmediata implementación del alerta. Luego, como les había comentado, por supuesto la vinculación con los programas federales. ¿Por qué es importante esto? No puede estar desarticulado de ninguna manera esta alerta de violencia de género con el Plan Nacional de Implementación de la Ley General de Desaparición, forzada y cometida por particulares. Donde, por supuesto, se tendrá que estar en coordinación directa, tanto con la Fiscalía General de la República, como con la Comisión Nacional de Búsqueda y sin perder de vista que esto no lo menciona la resolución, la problemática forense, que también permea en el tema de búsqueda. Porque si bien uno de los principios de la búsqueda de personas es la búsqueda en vida, privilegiar la búsqueda en vida, también es cierto que no podemos perder de vista la búsqueda en fós, en fós, ¿no?, que pudieran ocurrir en este aspecto. Hay tres puntos, lo divide en tres medidas, principalmente, una es prevención, otra es seguridad y otra es justicia. Primero, en prevención, ¿qué es lo que nos habla respecto a la prevención? Como bien lo mencionaba Jimena, por supuesto, es la caracterización del problema público de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado. ¿Y esto qué significa? Debe de tener o generar el Estado de México información cuantitativa y cualitativa, es decir, no solamente cifras, que eso, digamos, ha sido una problemática constante desde que se presentó en 2018 o se dio a conocer desde 2018 este diagnóstico. El Estado de México decía, no, es que tenemos tantos ministros públicos en las escaleras especializadas, tenemos tantas células de búsqueda, tenemos tantos policías especializados en género, bueno, y cuantitativamente, ¿cómo te ha resultado? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo lo estás articulando? ¿Sí? Esto es un punto muy importante. Ahora, segundo, solicita la georreferenciación de casos. Georreferenciación de casos desde 2016 a la fecha. ¿Esto para qué? Para tener una relación de patrones que nos pudiera dar, digamos, líneas de investigación con otros delitos. Con otros delitos me refiero propiamente a trata de personas, ¿no? A secuestro o incluso a delincuencia organizada. Es decir, de los patrones que nosotros ya identificamos, por supuesto que el Estado de México tiene que ampliar estas georreferenciaciones para ampliar los patrones y por ende, líneas de investigación e hipótesis plausibles para una investigación y búsqueda. También, el registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas, muy importante, tiene que ser desagregado. ¿Qué significa con desagregado? Sí, por cuestión de género, de edad, de cuál es el municipio en donde vive, digamos, la edad de la persona que desapareció, etcétera. Es decir, debemos de tener muy claro caracterizar a las víctimas, no solamente son cifras, sino tenemos que caracterizar a las víctimas para que podamos generar diagnósticos mucho más claros. Por supuesto, el programa estatal de búsqueda que tendrá que ir relacionado o coordinado necesariamente con el programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, es decir, con la Comisión Nacional de Búsqueda. Importante, análisis y capacitación, análisis, capacitación, profesionalización y evaluación de los servidores públicos que trabajan en temas de búsqueda, tanto en comisiones como en fiscalías. Debemos de partir de que este es un trabajo sumamente especializado, ¿no? Si bien cualquier, por ejemplo, agente del Ministerio Público debe de recibir la denuncia por una desaparición o una no localización de una niña o una mujer desaparecida y debe de saber la inmediatez con la que debe de actuar, ¿no? Es decir, estas reglas que deberían de estar ya institucionalizadas, que no lo están, no implica no tener servidores públicos especializados para el seguimiento, ¿no? Para, insisto, la generación de hipótesis y líneas de investigación que nos pudieran, digamos, con hipótesis y líneas de investigación con esta perspectiva de género que pudiera llevarnos a una localización inmediata de las personas. Luego, medidas de seguridad, que ese es el segundo punto que maneja la resolución, es un tema importantísimo que hace referencia al tránsito seguro para estudiantes inmigrantes dentro del Estado y ahí habla sobre la coordinación que debe tener con las universidades autónomas del Estado y otras, así como la delegación estatal del Instituto Nacional de Inmigración para generar estos planes, estos programas para el tránsito seguro, entre ellos, entre ellos, son los, el tema de los corredores seguros. Fortalecimiento de las unidades de análisis de contexto, la observancia obligatoria, les recuerda su obligación de observar el protocolo homologado de investigación de personas desaparecidas, la observancia obligatoria que tienen hoy todas las autoridades en el país, porque no se tienen planes de investigación como la mandatan estos protocolos homologados. ¿Por qué? Porque las investigaciones por desaparición de ninguna manera pueden resultar aisladas. Nosotros podemos encontrar carpetas de investigación, averiguaciones previas de cinco, diez tomos y todas estas diligencias son absolutamente desarticuladas. Oficios enviados a diversidad de instituciones preguntando por la persona negativas, constantes, ¿qué es lo que pasa? No se están corroborando información, no se están agotando líneas de investigación, es decir, debemos tener un plan, un plan de investigación en todos y cada uno de los casos y que es importante para esto, la participación de las víctimas, la participación de los familiares, elaboración de estos programas y por supuesto también sirve para el seguimiento de estas investigaciones por parte de los mismos familiares, qué sí se está haciendo, qué no se está haciendo y los tiempos para hacerlo que en estos temas urgen. Y finalmente, medidas de justicia, un punto que queremos destacar en este tema es la reclasificación que se está solicitando de averiguaciones previas, carpetas de investigación de los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque previamente a la emisión de la Ley General de Desaparición, el Estado de México no tenía contemplado este delito en su código penal, no existía, no existía y por ende había en el mil cantidad de casos que se mandaban al archivo, que se mandaban a un ejercicio, que continuaban como actas circunstanciadas, ¿no? Es decir, no se consideraban como un delito, simplemente se tenían ahí. Y hoy lo que se está buscando es reevaluar, reevaluar esas carpetas de investigación, esas averiguaciones previas para comenzar de forma inmediata estas investigaciones, tanto para buscar responsabilidades como por supuesto para el tema de búsqueda y localización de estas niñas y mujeres. Y bueno, finalmente son seis meses para que el Estado, el Gobierno del Estado informe las acciones realizadas a la a la CONAVIM, ¿no? Son seis meses que tiene para este informe. Gracias. Muchas gracias. Pues, por favor, tienen ustedes el uso de la palabra. Por favor, perdón, no sé si lo dijeron al principio de la rueda de prensa, no sé si tengan en los informes y en el diagnóstico que habían presentado de 2016 a septiembre del 2018 hablaban de 3.600 más o menos mujeres desaparecidas. No sé si tengan actualizada la cifra de cuántas mujeres han desaparecido de septiembre del 2018 a la fecha o bien cuál sería el acumulado de mujeres que han desaparecido desde el 2016 a lo más actualizado que se tengan. Muy bien, ¿alguien más? Por favor. Soy Luis Eduardo Viedo de la Asociación Nivel Humano. De la Asociación Nivel Humano nosotros estamos trabajando mucho en la parte de violencia de género. En este momento nosotros estábamos trabajando con el INAE precisamente para pedir toda la información o capacitando y ayudando a las víctimas para pedir toda la información como bien lo decían de bien se sabe que hay recursos que se han mandado al gobierno y que no se están usando o dónde están todas esas carpetas todos esos informes. En este momento lo único que quiero decirles es que nos ponemos a disposición de tanto los colectivos como de las víctimas precisamente para ayudarles en todo este tema de la transparencia que debe tener el gobierno ante esta situación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para, por favor? Sería bueno que nos presentemos. Ah, claro, sí, con todo gusto. Mi nombre es Javier Navarro de Radio Fórmula. Buenos días para todos. Esta alerta de violencia de género como lo mencionaban se tiene en diferentes entidades del país. Sin embargo, también como lo han mencionado, esta violencia, todos estos actos que han ocurrido no disminuyen. Por eso muchas veces se ha cuestionado precisamente la efectividad y la misma existencia de esta alerta y si sería necesario sustituirla por otra nueva figura. Por una parte está esto y en el caso particular del Estado de México como ya también lo habían informado, desde 2015 se tenía la primera. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan de esta postura de que se tiene que sustituir porque hay muchas otras personas que dicen que no, que es muy buena esta figura de la alerta de violencia de género, únicamente que no se lleva a cabo. Ustedes, ¿qué plantearían? ¿Qué es lo que hace falta? No mencionaban la participación de la sociedad civil, pero ¿qué se tiene que hacer para que realmente rinda frutos? Y si esta sería una solución, por ejemplo, esta que están ahorita ustedes que promovieron y que sea por temas, en este caso de la desaparición sería una posible solución a este problema. Por favor, gracias. Muy bien, vamos a contestar esas tres preguntas y si les parece después hacemos otra reunión. Miren, Ideas, hizo una solicitud de información y al 7 de febrero del 2019, que es lo más actualizado que tenemos, la Fiscalía del Estado de México nos dice que del 4 de agosto del 2014 al 31 de diciembre del 2018, hay 4.425 expedientes por denuncias de hechos de personas no localizadas, de las cuales solo una ha sido catalogada como desaparición cometida por particular. Entonces, eso nos da una cifra importante, esto no lo estamos inventando, está en una solicitud que ahorita te puedo compartir de acceso a la información. Dice, no, dice personas no localizadas, no localizadas. Ahora bien, en otra solicitud de acceso a la información que hicimos, nosotros le preguntamos a la Fiscalía cuántas, cuántas personas han sido vinculadas a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y al 10 de junio del 2019 nos hablan de que hay 4 personas vinculadas a proceso. No sabemos quiénes son, por igual número de hechos, ahí sí, víctimas mujeres de 20, 36, 28 años y 48 años de edad. Y el otro, la otra cifra para ya dar la palabra a, hay 6 carpetas de investigación a la fecha por el delito de desaparición cometida por particulares, 6, al día 10 de junio del 2019 de las cuales son un número aproximado de 14 víctimas de desaparición cometida por particulares, 12 mujeres, 2 hombres, 12 mujeres. Un poco son algunas de las numeralias que tenemos actualizadas a junio del 2019 desde el proceso que hemos venido dando de seguimiento. Después les puedo hacer llegar con mayor detalle la información. Bueno, así como podrán observar y como lo dice muy bien Juan Carlos, estas tareas de actualizar las cifras pues quedan en manos de las organizaciones. Ese es el problema, ¿no? Cuando se hace la actualización de los datos y de la investigación realizadas por el grupo de trabajo, como decíamos al inicio de la presente conferencia de prensa, el Estado de México no logró desvirtuar las cifras que se caracterizaron desde el informe diagnóstico que se hizo por parte de las organizaciones y lo que es más profundizó en que todas las bases de registro de datos, todo el sistema que tienen para sistematizar la información relacionada con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes se encuentra desarticulada, no está desagregada, no se tiene información, hay diferencias entre el registro nacional y los registros estatales y al final lo que se tiene que hacer digamos por parte de las víctimas y las organizaciones es hacer este tipo de solicitudes de información para poder tener actualizado algún dato, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que se señala por lo que se decreta esta alerta de violencia de género, porque a pesar de que desde el 2015 se estuvo visibilizando, tratando de visibilizar la problemática de la violencia de género contra las mujeres en la entidad federativa, cuatro años después ni siquiera se puede tener un registro confiable de cómo es la secuencia de violencia o todos los tipos de violencia que viven las mujeres y queremos enfatizar en esto porque como bien lo dijo el grupo de trabajo y como lo dijimos al inicio, cuando hablamos de desaparición de personas en general, pero de mujeres, niñas y adolescentes en específico, estamos hablando de un problema público, estamos hablando de desapariciones que suceden en las calles, en espacios públicos en donde las mujeres no pueden estar. Otro tema que nos parece muy relevante tratar, es que efectivamente como dice Juan Carlos, hay muy pocas carpetas o investigaciones judicializadas, solamente seis y de estas no sabemos si efectivamente hay una condena, no sabemos quiénes son los agresores, si esos agresores fueron los que privaron de la libertad o pudieran estar ligados con algunas otras redes que tengan que ver con estas redes criminales que desaparecen a mujeres para después cometer otro tipo de delitos y eso y además tenemos un caso concreto que se acompaña también con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en donde precisamente el agresor ya estaba detenido y por la falta de investigación adecuada del caso fue liberado mediante un amparo. Entonces estamos hablando que no solamente son pocas las carpetas judicializadas sino que estas pocas carpetas judicializadas probablemente estén muy mal sustentadas en la investigación y después lo que va a suceder es que los perpetradores van a quedar libres. Entonces es ahí donde tenemos el tema de las cifras de la investigación de la judicialización en donde no se está dando respuesta y paso a la segunda pregunta. Cuando nosotras decimos que este tipo de recomendaciones si bien son importantes para atender la problemática del Estado de México en materia de desaparición de mujeres Verónica las expuso de manera muy puntual cuáles son las problemáticas que nos estamos enfrentando lo que estamos diciendo es que lo que se está recomendando son cosas que ya deberían de haberse hecho son situaciones acciones de política pública que ya se deberían de haber implementado que visibilizó el informe del grupo de trabajo que a pesar de que existen recursos materiales humanos y presupuestarios en el Estado de México para la atención de la desaparición de personas estas no están funcionando de manera adecuada de manera eficiente de manera de reacción inmediata que haya logrado ya no solamente revertir o detener sino frenar al menos un poco el fenómeno de la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en la entidad por lo tanto lo que queremos decir es que sí, efectivamente la alerta de violencia de género es más la mitad del país se encuentra en alerta de violencia de género lo que no ha funcionado nos parece desde nuestra percepción como peticionarias y acompañantes incluso de varios casos de mesas de casos en varios estados de la república que son parte de las alertas de violencia de género es precisamente que muchas de las recomendaciones son generales y es por eso que solicitamos en esta nueva alerta que la participación de las organizaciones que acompañamos casos que somos peticionarias en otras alertas que estamos cercanas a los fenómenos de desaparición y de violencia contra las mujeres en varias entidades de la república que no nos vamos nada más por las cifras sino por experiencias concretas de vinculación con casos de víctimas que están viviendo digamos la situación de sufrir el delito tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para aportar en decir cuáles pueden ser estas medidas que reaccionen de manera inmediata para atender el fenómeno de manera urgente y es por eso que requerimos exigimos o solicitamos que la implementación de estas medidas si bien nos parecen generales se tienen que reformular en un plan de trabajo específico para poder aterrizarlas en acciones concretas entonces las alertas de violencia de género también como decíamos al inicio no es que no funcionen o que sean buenas o malas per se para empezar son un derecho adquirido por organizaciones y colectivas de las mujeres desde que se da la sentencia del campo algodonero en México que es una sentencia paradigmática de la corte interamericana de derechos humanos que se avanza a través de la formulación de la ley general de acceso a la atención a mujeres y que es un mecanismo único sui generis y efectivo para visibilizar para erradicar para prevenir y para en todo caso señalar medidas de no repetición de la violencia contra las mujeres entonces no es un mecanismo bueno o malo per se es un mecanismo que representa un derecho adquirido para todas las mujeres de México que es muy importante y que no puede ser ni desaparecido ni cambiado por el hecho de que no haya funcionado y como bien decía Verónica no es que no haya funcionado por el mecanismo no ha funcionado porque la propia CONAVIM durante todos estos procedimientos ha señalado que estos mecanismos o estas referencias que hace o estas declaratorias que hace subsidian las obligaciones del Estado la alerta de violencia de género no puede generar políticas públicas de largo alcance porque esa ya es una obligación del Estado lo que hace el mecanismo es generar atención subsidiaria a todo aquello que no se está atendiendo de manera urgente y por eso nos parece muy importante que si bien se debe de reformular el mecanismo atendiendo a toda la experiencia que ya existe a nivel nacional y de hecho ya se está promoviendo a nivel federal una reformulación o un nuevo cambio en el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también con la participación de organizaciones y colectivas este mecanismo debe de seguir funcionando ha sido el único mecanismo que ha permitido visibilizar la violencia contra las mujeres el día de hoy con esta alerta es el único mecanismo que ha visibilizado que la desaparición de mujeres es un asunto de política pública que tiene obligaciones concretas para el Estado mexicano que le pueden implicar responsabilidades y es el único mecanismo que de alguna u otra manera ha logrado generar todo aquello que por obligación del Estado no hace por ejemplo generar recursos generar instituciones generar mecanismos de atención inmediata que a lo mejor no son los más adecuados pero es el único mecanismo que ha logrado revertir toda esa omisión del Estado mexicano en materia de violencia contra las mujeres por lo tanto no podemos más que estar de acuerdo por lo tanto fuimos solicitantes y consideramos que efectivamente este mecanismo tiene que seguir funcionando se tiene que reformular y esta alerta nada más con esto termino esta alerta de violencia de género por desaparición tiene que ser un antecedente fundamental para que a nivel nacional toda la desaparición de niñas adolescentes y mujeres que son víctimas no solamente de este delito terrible sino de otros delitos como la trata y el feminicidio pueda ser no revertido pueda ser erradicado tal cual lo dicen las convenciones internacionales le voy a dar la palabra a Elsa pero una precisión sobre las cifras de la pregunta que hacía sin embargo el registro nacional de personas detenidas desaparecidas que es el registro oficial del gobierno federal desde abril del 2018 no se actualiza entonces no tenemos todavía la cifra oficial del registro y ahí tenemos un problema que es lo que la alerta señala también y es que el Estado de México no tiene cifras actualizadas hasta el día hasta diciembre del 2018 y eso lo planteamos en la audiencia que hubo sobre el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces si es importante exigir que se pueda dar en reacción a este planteamiento una cifra actualizada o lo más posiblemente actualizada que tengamos creo que lo más certero son los números de denuncias de las carpetas de personas no localizadas y nosotros en la solicitud que fue en el 2018 nosotros decíamos que teníamos 1.790 casos de mujeres niñas desaparecidas de las cuales 1.779 estaban en investigación de la Fiscalía del Fuero Común y 11 en el Fuero Federal esos son los datos que se siguen manteniendo entre tanto el Estado de México no los puede actualizar ¿no? Le va la palabra Elsa de nos queremos videoadminton Sí, en el tema de la alerta como un mecanismo que pueda prevenir o como lo decía Jimena que pueda erradicar no es una responsabilidad de las organizaciones ni de los familiares sin embargo nosotros tenemos que hacer el trabajo tenemos que hacer lo que ellos no están haciendo y lo que ellos no están haciendo primero pues bueno si llega un familiar de manera inmediata lo van a regresar a que espere 48 horas entonces el problema no es de nosotros el problema es de quienes están al frente de resolver en las fiscalías y en los ministerios públicos de nada nos sirve una unidad de género en el caso de Nezahualcóyotl o el Ampevis en Chimalhuacán si nos van a regresar a las familias y entonces tienen que ir acompañadas de familiares que ya están organizados o de organizaciones en el caso de nosotros de los queremos vivas para obligarles a hacer su trabajo entonces el tema es un tema ni siquiera es de voluntad es un tema de violación a derechos humanos es un tema de que ellos están cometiendo delitos entonces el tema de la alerta también tiene que ver con la vigilancia y con la sanción a quienes no están desarrollando su trabajo o sus funciones porque ponen en peligro la vida directamente de las familias entonces no es un tema yo quiero decir la alerta la investigación la hacen las familias quienes dan y aportan las líneas de investigación e investigan después y hacen la búsqueda en vida o no en vida son las familias y esa es una responsabilidad claramente del Estado para decirlo ya en temas de lo que es el trabajo a pie de lo que es el trabajo de lo que se palpa ya en la colonia las comunidades entonces se supone que entonces la alerta tendría que estar vigilada y tendría que estar dando resultados tendría que decirnos cuando se va a implementar esta alerta cómo se van a dar estos resultados porque si nosotros lo dejamos a las instituciones así como no han actualizado las cifras también nos van a decir que no han actualizado que hay resultados pero no están actualizados entonces no hay como que nosotras las organizaciones los familiares estemos vigilando de manera constante y estamos exigiendo aunque sin lugar a duda es su responsabilidad y yo creo que también tendríamos que estar exigiendo la justicia y la verdad para quienes no hicieron su trabajo para quienes están coludidos con el crimen organizado en el caso de Chimalhuacán hay tres ministeriales que son responsables de la violación de una niña de 14 años que la detuvieron que se la llevaron la violaron y la regresaron y la regresaron pero porque empezamos a decir que ellos la tenían porque posiblemente no la regresaban entonces ahí no es el tema de la alerta es el tema de que hay una situación dentro de los ministerios públicos de la Ampevis de todas de las fiscalías pues relacionada con este problema entonces el problema sigue siendo del Estado y ellos tienen que ser responsables porque aquí está como dicen es nuestro derecho es un marco que nos tiene que garantizar la justicia entonces no podemos decir que se vayan las alertas y las alertas son eso es alerta esto está pasando nos están desapareciendo nos están matando por favor otra si hay alguna otra pregunta Geisel Samorá de Simac Noticias bueno dos preguntas hablaban de coordinación justo en los tres niveles y se han implementado ahora este nuevo programa que es Spotlight que es de ONU y tengo entendido que está en tres municipios del Estado de México entre ellos CKT que bueno que ahora está en alerta y está en otra alerta ¿cómo se puede relacionar este tipo de políticas con las alertas? entendiendo que o sea están todos estos planes a nivel nacional que tienen que ver con no sé cuántos planes sobre feminicidio han anunciado ¿no? desde el gobierno federal y ¿cómo se puede relacionar esto con este programa de Spotlight que bueno tiene una inversión bastante amplia con esto de las alertas de violencia de género ¿cómo tanto programa se puede relacionar? porque ahí están y bueno respecto a bueno esta es la segunda alerta en 2015 fue la primera pero con cuantos años de proceso ¿no? del amparo y no tenemos hasta ahorita como los resultados de esa primera alerta ¿cómo pueden hacer cómo podría hacer funcionar esta segunda alerta en el Estado de México? llevan años denunciando esta situación ¿cómo ahorita podría cambiar algo con esta segunda alerta y qué le tocaría a Conavil y si ustedes se han sentado ¿han tenido ya algún contacto con el gobierno o con la propia Conavil con esta noticia? Primero respecto a la pregunta de la iniciativa Spotlight y efectivamente uno de los estados prioritarios es el Estado de México para los que no lo tengan muy presente justo la iniciativa Spotlight es de la Unión Europea donde están invirtiendo en México para el combate a la violencia feminicida 500 millones de euros y dentro de esta iniciativa uno de los municipios del Estado de México en los cuales se pretende trabajar es Ecatepec y digo la verdad es que ¿por qué no referirlo? pero para estas iniciativas siempre se ha tenido como toda la apertura por supuesto ¿no? toda la apertura de colaboración iniciativa van todos los servidoras públicas de alto mando están participando activamente van ahí si van a dar cifras se tiene todo el interés pero para el tema de las alertas de violencia de género lo toman como si fuera un ataque ¿no? como si nosotros les pusiéramos el dedo lo señaláramos sin ninguna razón ¿no? porque desde el inicio no se cansaron de decir es que el diagnóstico está mal es que el diagnóstico está mal y a raíz de la evaluación que hizo el grupo de trabajo la valoración que hizo el grupo de trabajo para la alta violencia de género lo único que hizo fue fortalecer la investigación con la que se dio inicio ¿no? este es solo el inicio de toda la evaluación que se hizo posteriormente por parte del grupo de expertas en violencia de género que se conformó la propia CONAVIM para evaluar las actividades del Estado de México y por la reticencia que se tuvo desde el principio para la emisión de violencia de género como ustedes saben también fuimos incluso tuvimos que ir incluso a la comisión interamericana una audiencia de la comisión interamericana en ese sentido y en lugar de reconocer el problema decían cifras daban descalificaban la metodología decían como les comentaba hace rato cuántas fiscalías tienen cuántos ministerios públicos cuántos policías especializados en género cuántas células de búsqueda tenían etcétera etcétera digamos como si estuviéramos agrediendo y no simplemente evidenciando la problemática y en cambio la iniciativa para la iniciativa Spotlight pues si se tiene toda la apertura y en ese sentido por supuesto que estamos en toda la disposición y estamos en toda la apertura de que este pudiera ser un elemento más para fortalecer o robustecer todo lo que ya busca la iniciativa Spotlight Sí bueno nos parece que cómo relacionar Spotlight con las alertas de violencia de género nos parece que esta iniciativa es muy importante no la quisiéramos tener en México la verdad es que tampoco es un orgullo que hayamos sido uno de los países elegidos en América Latina para tener presupuesto una cantidad de dinero por las alarmantes cifras de feminicidio que tenemos en el país eso es una primera algo esencial digamos Spotlight no llega de manera bondadosa no llega porque sí llega porque en México hay cifras alarmantes de feminicidio a nivel americano llega al Estado de México porque hay cifras alarmantes de violencia contra las mujeres en esa entidad federativa los otros dos estados son Chihuahua y Guerrero digamos son estados en donde además hay situaciones de violencia generalizada que no se están reconociendo entonces ¿cómo se puede relacionar con proyectos concretos? o sea Spotlight no puede digamos dedicarse o los recursos que no son los 500 son un poquito digamos son 500 millones para toda la iniciativa a nivel mundial ¿no? aquí no sé cuánto sea tampoco es que sea tan poquito pues pero no son los 500 millones para México el asunto el asunto es que se tienen que generar proyectos concretos para atender estas situaciones específicas que se están denunciando ¿cuáles son las problemáticas que ya están identificadas en la primera alerta de violencia de género? de hecho se hizo un diagnóstico por parte de las propias organizaciones peticionarias e insistimos ¿no? el Estado sigue siendo minis de su obligación de generar mecanismos de evaluación de sus propias políticas públicas y nos los deja las organizaciones ¿no? el diagnóstico que hace el observatorio sobre la primera alerta de género el diagnóstico que tenemos que hacer nosotras para visibilizar la problemática y entonces se nos sigue haciendo la carga hacia las víctimas y organizaciones de una obligación del Estado pero ya hay situaciones concretas identificadas en ambos diagnósticos ¿en dónde estuvieron las fallas? en esta segunda alerta y es muy claro el grupo de trabajo en donde están las fallas en materia de justicia en materia de investigación en materia de atención a víctimas en materia de atención y reacción inmediata esto quiere decir que el fortalecimiento de las células de búsqueda que ya existen y que tiene que haber mecanismos tecnológicos adecuados por ejemplo una de las cuestiones que más nos llamaba la atención cuando hacíamos este diagnóstico es que los policías se comunican por WhatsApp así es como se comunican temas información tan sensible como lo es la desaparición de una mujer o de cualquier persona pues ¿no? pero en particular de una mujer entonces ¿cómo se van a actualizar estos mecanismos tecnológicos para la atención y reacción inmediata de la búsqueda? el principio fundamental en materia de desaparición en México es la búsqueda en vida de las personas si bien el tema forense desafortunadamente también en México ha tenido una gran trascendencia por la gran cantidad de personas desaparecidas 40 mil hasta abril del 2018 y seguramente ya ha crecido también tenemos el terrible primer lugar de la fosa más grande en América Latina el principio fundamental de la desaparición de personas es la búsqueda en vida ¿qué se requiere con eso y qué es lo que puede ayudar Spotlight y qué puede articularse con los diagnósticos que se están haciendo a partir de las alertas de violencia de género en fortalecer esos mecanismos de atención inmediata de reacción inmediata de búsqueda en vida de las mujeres de diagnósticos que permitan visibilizar los fenómenos de criminalización que existen no solamente en el Estado de México tenemos un corredor específico Veracruz con el mayor número de cifras de feminicidios a nivel nacional Puebla con el mayor número de desaparición de niñas y adolescentes a nivel nacional Tlaxcala con la capital de trata de personas Ciudad de México con una alerta de violencia de género que no quiere ser declarada y con lo que acaba de pasar con decenas de mujeres desaparecidas en el transporte público particularmente en el metro y el Estado de México claramente hay un corredor donde las mujeres están siendo violentadas ya no nada más en los espacios privados también hay que quitarse esa situación la violencia contra las mujeres no es un asunto privado la violencia contra las mujeres y lo que visibiliza esta alerta es que es un asunto de orden público y ahí es spotlight tiene que ser muy o las personas y organizaciones y organizaciones internacionales que están participando en esto tienen que tomar en cuenta estos diagnósticos donde se están encontrando estos elementos que no han funcionado en materia de política pública que si ha funcionado que no y ahí es donde se tiene que poner el énfasis para poder avanzar en estos mecanismos adecuados de atención a mí nos parece que es donde se tiene que hacer y es como se puede articular Spotlight como una iniciativa muy importante que no nos enorgullece tenerla en México lo digo así con las alertas de violencia de género son dos ya son dos en el Estado de México estamos solicitando también una tercera en Veracruz por la misma razón por desaparición de niñas, mujeres y adolescentes y se tiene que puntualizar en acciones concretas por eso decimos enfatizamos las recomendaciones generales son buenas pero van a estar destinadas al fracaso se tiene que enfatizar en acciones concretas que articulen todas estas posibilidades de recursos nacionales e internacionales en situaciones concretas gracias yo realmente por último quiero agregar escuchaba hablar a Verónica escuchaba hablar sobre el diagnóstico yo fui una de las personas que así como nos queremos yo a Vanessa como mi compañera Isela Cristina Guillermina que estuvimos ante Conavim y no les platicamos algo les contamos lo que pasamos día a día en la búsqueda y en la justicia de nuestras hijas este diagnóstico también es nuestra historia es lo que pasamos y también lo que el gobierno del Estado de México a mí también como mamá de Daniela me desacredita esto somos nosotras no es una historia creada tal vez por alguna organización son nuestras vidas y esto es realmente lo que yo quiero agregar que decía el señor un señor de Radio Fórmula que es lo que vamos a plantear como lo planteamos hace un momento nos queremos Viva Mesa y el colectivo Alondra asumidas queremos ser parte de esto y queremos tener mesas de trabajo inmediatas en las cuales nosotras mismas con nuestros casos podamos ver que esta segunda alerta por desaparición funciona gracias pues bueno muchas gracias con esto cerramos concluimos les agradezco mucho su asistencia y estamos a sus órdenes gracias 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 gracias